En 3, 2, 1 Hermano solamente para sonar un poco distinto Haces demasiado pero no haces ritmo Es lo que te falta para superarte más Porque tu ancla yo la veo desde muy atrás Pero ya estoy harto Claro que ves mi ancla porque tengo el Titanic como barco Tú estás perdido como mamá de Marco Tú quieres rapear, estamos hartos Oye hermano, como mamá de Marco Aquí preocúpate por los kilos Yo te agilo con la mamá de Narcos No entendiste hermano porque estoy improvisando Tú no sabes de este estilo, tranquilo, te estoy matado Pero tranqui que esto es en nada No hables de mamá de Narcos porque tenemos una piña en su fachada Y un francotirador cuando se quiera asomar o pisa la grada Oye hermano, la grada, que cagada y se complica Obviamente que al fondo del mar junto con arenitas No creo que te complicas en esta clica Simplifican lo que otros quieren pero no prefieren ante mi vida En el fondo del mar ahora con Plakton y su computadora Jugando Timbeta haciendo hora Hay una razón, maricón, pero mira Mejor busca al zorro buscando a Dora Exploradora Zorro buscando a Dora Exploradora en la yeca Cualquier día lo busco al zorro con una zeta No sabes mi estilo perfecto en esta receta Hablas de mamá de Narcos y te cae la chanqueta Ya, pero tonto, yo soy el PQ Tengo actitud noble de zeta Porque estás insultando a mi sol y ven según Hay una realiciación Soy Mario Bros en el patrón My bro, algo que tu amigo no te captó Calpense le dije bu y se asustó No lo captó Obviamente que solamente hermano yo te dejo reprocho Soy como el zorro porque le dejo una zeta en el culo de Pinocho No, primo, tú no le dijiste bu y se asustó Solo que estabas en cartoon nego viendo la pista de Blue Hay una razón, maricón No hables del chavo porque estoy en la pensión Pero para mí tú eres sano Ha ganado el Perú y toda la gente aquí lo celebramos Tú lo celebras Oye hermano, porque tu rima no te entretiene Pero cuando perdimos, bueno, solo celebras cuando te conviene No hermano, cuando perdemos Tranqui, se respeta Porque yo tengo los 90 minutos en la camiseta Dice que tiene los 90 minutos en la camiseta Pero si fueras blanco dirías que eres de otro planeta Vamos a ser otro planeta, serrano Si como tú y yo somos humanos Somos humanos y me dicen serrano y yo me lo follo Es como decir que puedes ver que eres negro, cocinas criollo Yo cocino criollo y se respeta Porque mi vieja es de chincha y hace sopa seca Por razón eres gato Oye novato Obviamente que haces sopa seca, comedor y sindicato A sindicato cinco soles lo achoramos Si te vemos te robamos Pero estás pensando como huevón porque chucha botamos Obviamente que improvisas lo que hablan tus peruanos Pero tranqui que tú eres un pajero Oye Castillo, todavía falta el extranjero Todavía falta el extranjero, solamente aburrido ¿Crees que va a ganar si hasta botan los fallecidos? Botan los fallecidos y se respeta También huela mi abuelita en muletas La abuela en muletas te enseñó demasiado de muletillas Te crees hombre, pero para ella eres chiquilla Soy chiquillo, porque ya estoy piola y tengo calzoncillo Estoy piola, oye hermano, yo te sacaría la chucha Estás gritando demasiado y tu mensaje nadie lo escucha Porque todos están con madriculares Pero tranqui, no te altares, compares No te altares, no te alteres en la improvisación Obviamente que falta de diccionario este maricón Se lo damos en tres, dos, uno Este si rapeate la idea, porque te saca la huea Yo sigo rapeando hermano, porque tengo más ideas En pro saco leche y en pro te procrea Yo soy por lo que soy, tú por los que te rodean Pero tonto, en pro te mean No hables de leche, porque aquí somos el prona Que lo vea Yo si compro en Mirai Y también para traer uno del Peter Plaza, vea No rapea, ni siquiera tiene ni idea Soy más negro que tú, del St. Washington comandando la DEA No tiene ni idea, porque este te procrea Dice que eres buena, buena, no tienes ni idea Pero tranqui, yo te repaso No eres negro, mejor te meto un cascazo Chivolo, payaso Tú quieres rapear, no hay revolución si no haces el brazo Oye hermano, es que solamente tu nivel que no se cruce Soy como un negro robando tres cruces No entendiste por qué hermano, nos manda el capitán Pero soy un marinero, más negro cuando quiera el fan Mano, tienes problemas con los negros porque lo estás mencionando a cada rato En tu patrón Tú eres un maricón Oye Carlitos, Tommy está al condición Viene improvisar, te viene a matar Yo con legras con los negros Tu problema es con lo que te enseñan a manejar Obviamente que te vine a improvisar Hasta cuando chucha, algo le van a regalar No me lo están regalando Solo que este imbécil de mierda siempre me paro odiando Por eso que por ti está votando Cuando ni siquiera sabes que tú estás ganando